Vamos a hacer para todos ustedes con mucho cariño Aquel viejo motel Para el recuerdo soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Para el recuerdo Está lejano soy de ti En cada esquina creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Va a ser peña En recordarte Y esa calle fue tan muestra Muy pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho En cada puerta creo de tus labios Mi deseo De fruto que no es tu lugar Un viejo motel Muy lentamente te repaso Mi memoria Acá el viejo motel Te recuerdo el día que te hice mujer No te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Anoche ha visto que hoy Pretende se esconder ¿Cómo dice? De pobres luces De todos el peor ¿Cómo podemos ver si yo no creía nuestro amor? Las somas lágrimas que brillan al caer Y esta calle fue tan muestra Y esta calle fue tan muestra Y en cada puerta creo de tus labios Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo de tus labios Mi deseo Mi deseo Mi frente a que en nuestro lugar Mi viejo motel Muy lentamente te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Te recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas Pero después Así fue Anuncia mismo que pretendes se esconder Todo el mundo De pobres luces De todos el peor Vamos a darse a la preguía nuestro amor Las somas lágrimas que brillan al caer Y me pasó a mí una vez Me pasó Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquel nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas Y yo insistiendo Pero los dos Siendo de este amor Porque en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Si yo te hice mujer Lo que quieres es olvidar de ella Y no has podido Que bien cantaron tantos recuerdos Que bien cantaron ustedes Que bien Que bien Que bien Yo vine a Colombia Yo vine a Colombia para gozar Yo vine a Colombia para meter Yo vine a Colombia para meter Y yo vine a Colombia para meter Y nos ven a Colombia para meter Y nos quedamos Y nos quedamos varias horas Porque en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Y yo me la lleve Y yo me la lleve En mi carro mojo Pero gozamos rico y sabroso Porque en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que ya no te puedo olvidar Seguiré pensando en ti, corazón En nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar Ay, mira, 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 mira No hay un podido ¡Oye! ¡Vamos! ¡Sin! ¡Abracen ustedes mismos!